Jugar a finales ha sido una constante desde que llegó a Santa Fe para el delantero vallenato Humberto Osorio Botello El centro atacante completará 5 grandes finales desde que llegó al conjunto cardenal La primera de ellas fue ante River Plate por la Recopa Sudamericana, la cual perdieron Luego viajaron a la Sorugabán, en donde se alzaron con el título tras la anotación por vía aérea del Valduparense La tercera fue hace exactamente un año, cuando vencieron al Deporte Solima en la gran final de la Liga Águila Posteriormente jugaron la Superliga Águila, donde le ganaron a Deportivo Independiente Medellín El enfrentamiento por el título de la Liga Águila 2 2017 ante Millonarios Será la quinta final que afronta el goleador de 29 años, donde hasta el momento arroja un saldo de 3 ganadas y una perdida Aunque no es habitual titular ya que viene de una lesión, Humberto Osorio Botello es uno de los hombres de confianza del técnico Gregorio Pérez La Di Mayor estableció el horario y la fecha para los compromisos de la gran final del fútbol colombiano entre Millonarios e Independiente Santa Fe El Clásico Capitalino definirá el campeón del segundo semestre del 2017 El equipo embajador iniciará de local el próximo miércoles 13 de diciembre y los cardenales serán locales el domingo 17